Mi gente linda, termina el 2022. Este año me enseñó a ser agradecido y a querer un poco de gente al otro lado de la pantalla. La gran mayoría ni los conozco, pero siempre estuvieron ahí, dejando su comentario, compartiendo, dando su like. Gracias. Junto a mis compañeros de trabajo pasé mañanas, tardes y noches en la hermosa labor de educar. De ellos aprendí la vocación de darlo todo en un salón de clase, el trabajo en equipo. Mis estudiantes, tal vez la razón más bonita por amar mi trabajo. Tal vez aprendí yo más de ellos que ellos de mí. En esa hermosa lucha constante por salir adelante, por superarse, por alcanzar un sueño, por ser cada día mejores. Gracias. Papito Dios y Mamita María, mis guías. Y mi familia, mi mayor apoyo. Termina un año. El anhelo y la nostalgia de las personas que hace un año estaban y ya no están. Los de siempre. Quienes hace un año eran completamente extraños o no estaban y hoy hacen parte importante de nuestra vida. Mi gente linda, que nunca nos falte un sueño por el cual luchar. Una meta que alcanzar. Un lugar que conocer. Alguien a quien querer. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Feliz 2023.